Música Me alejaré para sanar mis heridas Sabes de la soledad lo único que necesitas Cambiaré hasta que pierda la vida Mientras aquí sigo viviendo mi loja Y me alejaré para ya no sufrir esta maldita soledad Volveré sin despedirme, tal vez me toque marchar Prometí dejarte ir por eso y aquí de tus fotos Es que al mirarlas me lastimo solo Me está matando el recordarte poco a poco Y cada lágrima caída es porque me pongo bien loco Y aunque el tiempo pasa, compa no te olvido Y es por eso que mis letras te mantengo vivo Para el cielo un abrazo y un suspiro Ojalá escuches todo lo que te digo Y no, 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 no puedo olvidarte Y sé que, que estás en otra parte Pero no puedo asimilar El que ya no estás, que ya no puedo mirar Tú lo que eras carnal Tú lo que eras carnal Me alejaré para sanar mis heridas Sabes de la soledad lo único que necesitas Cambiaré hasta que pierda la vida Mientras aquí sigo viviendo mi loja Y me alejaré para ya no sufrir esta maldita soledad No volveré sin despedirme Tal vez me toque marchar La vida, todo se termina Problemas en casa con el alma perdida Mi mente confundida Ahogada y hundida Entre tantos recuerdos que dejo tu partida Te explico a mi corazón Que ya no sienta dolor Que por más que llore esto tiene que ser así Quiero una solución Salir de mi habitación Para estar en paz y dejar este maldito sufrir Sé que tú no volverás a mí Pero no quisiera extrañarte Y es que no he sabido ser feliz Desde que estás en otra parte Me alejaré para sanar mis heridas Sabes de la soledad lo único que necesitas Cambiaré hasta que pierda la vida Mientras aquí sigo viviendo mi loja Y me alejaré para ya no sufrir esta maldita soledad No volveré sin despedirme Tal vez me toque marchar